El presidente del Consejo Directivo del Grupo Corporativo Fresnillo, José Aguirre Campos, negó que la mina El Edén haya sido comprada a gobierno del Estado y adquirida de manera ilegal, como afirmará el PRIista José Bonilla Robles. Con documentos en mano, demostró la concesión y títulos de propiedad con los que se cuentan. Aquí traigo documentos para los que quieran revisarlos, donde se ve que con el notario Castro Montiel, de aquí de Zacatecas, se realizó la compraventa y el traslado de derechos del Fundo Minero y de la mina El Edén de una empresa que es una sociedad anónima y que se transfiere la propiedad a Grupo Corporativo Fresnillo. Y también traigo el pago de los derechos desde el 2003 que fue adquirida, donde se ha pagado a la Dirección de Minas Federal. Así desmintió las acusaciones hechas por Bonilla Robles, quien sostuviera que se realizó la supuesta compra de la mina a gobierno del Estado durante el sexenio del exgobernador Ricardo Monreal Ávila y por la que exigiera una investigación a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría de Justicia del Estado. José Aguirre aclaró que la compra no solo de la mina del Edén, sino de 240 hectáreas de concesión minera en las que la empresa fresnillense realiza trabajos de exploración, se realizó al Grupo Minero Monarca SADCB. Es incorrecto lo que el señor José Bonilla dice, no es verdad, reitero, no es verdad lo que el señor José Bonilla dice. Él dice que esta empresa compró al gobierno del Estado la mina del Edén, que la mina del Edén no fue propiedad de gobierno del Estado, nunca ha sido, reitero, nunca ha sido propiedad de gobierno del Estado. Es un trato entre particulares y yo lamento mucho el incidente. Con la validez del notario Castro Montiel se realizó la compra, venta y traslado de derechos del Fundo Minero y Mina del Edén. En cuanto a la mina que se ha convertido en ícono turístico de la capital zacatecana, se refiere destacó las importantes inversiones y trabajos de ampliación que se han realizado. Resaltó que quien dio origen al proyecto y principal impulsor de la mina fue Raimundo Montes Varela, destacado zacatecano, quien ha recibido reconocimientos internacionales por su visión de desarrollo turístico. Incluso refirió que cuando se iniciaron las inversiones en este centro turístico, el hoy gobernador Miguel Alonso Reyes, y quien entonces se desempeñaba como secretario de Turismo, tuvo conocimiento de la documentación, así como de los planes de inversión y permisos de construcción. Y no, no le pagamos a nadie que no fue a minar a Monarca, que era el dueño y fue una transacción entre particulares. Porque cuando nosotros empezamos a hacer inversiones fuertes en la mina de Edén, el grupo corporativo, el actual gobernador Miguel Alonso era secretario de Turismo, y nosotros lo invitamos como secretario de Turismo, le dijimos los planes que teníamos, le informamos de las licencias de construcción que íbamos a obtener para todas las inversiones que se iban a realizar. El gobernador tuvo conocimiento de toda esta documentación. Con imágenes de Francisco Leandro para NTR, Areli Regalado. Con imágenes de Francisco Leandro para NTR, Areli Regalado.